No llamen al aire, chicos. ¿Se ve? Bueno, mirá, te muestro. ¿Quieren que atienda? Sí, sí, atende. ¿Quién es? ¿Quién es? Jonathan. Ahí está. Hola. Hola, estamos al aire. Lilita. Pero claro, ella debe pensar. Hola, estamos al aire, ¿eh? Sí, es una barbaridad. Se le habrá disparado. Estamos al aire, para ver si me escucha. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Querías decir algo, Lilita? Si vos querés decir porque me da... Esperá, vamos a hacer como... Igual que hizo Novarecio. Ahí. No te tapes la cara. Decime. No, no, Novarecio me llamó. Bueno. Yo te mandé el mensaje. A ver, esperá. Bueno, ahora... ¿Quién denunció a Massa? ¿Y quién tuvo todas las amenazas de Massa por denuncia de narcotráfico? Vos. La que está sentada acá con ACV. ¿Sabés quién denunció a todos los narcos de Santa C y fue fuera de Juntos por el Cambio y terminé internada? Es mentira que todos lucharon contra el kirchnerismo. Bueno, vos sabés y todos saben que la única fuerza que luchó contra el kirchnerismo cuando estaba en el 80% y si hoy Cristina está condenada somos nosotros. Pero yo no voy a estar con la venta de órganos. Yo no voy a estar con la venta de niños. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque ahí lo único que me interesa hoy es defender a la humanidad. Por eso estoy defendiendo a tu pueblo, el judío. Porque la venta de órganos es la venta de los pobres, los órganos de los pobres a los ricos. Entonces, ¿sabés qué? Cuando éticamente no me podés poner ni en la vanidad, no me pongas en la incoherencia. No, todavía no te pusimos, mirá, acá está. Bueno, no, perdón Lilita, no me caes esa pedra. No mientas, no mientas porque tu pueblo pasó la yoa. No, 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 pero pará, pará Lilita, ¿con qué mentir? No, 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 silencio, no, no. No, un poquito de respeto, ¿con qué mentimos acá? No, 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 pero decime con qué mentimos. No, 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 acá patoteadas no, no, discúlpame. ¿Con qué mentimos acá? ¿Con qué mentimos? No, 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 nada la cuestión. Coalición cívica, decime con quién juega y listo, no es tan complicado. Acá no mentimos. Reflexioná la conciencia. Ah, bueno, eso es chicana. Cuando el comité, cuando Hitler llamó al comité judío. No, pero estaba mezclando. Para que elija quién iba a la yoa y quién iba al exterminio y quién no. Sí. Al Naren, en Heisman, en Jerusalén. No conozco la historia. Dijo, ustedes tenían otra posibilidad. No tenían que elegir entre quiénes iban a los campos. Sí, señora, conozco muy bien esa historia. Y entonces... Ustedes tenían la posibilidad de no tener posición. Sí. Cuando lo terrible viene para la Argentina. Pero vos lo que decís es que mi ley es como Hitler. Me parece que se entendió que dijiste que la coalición juega para un lado y me parece entendió otra cosa. Lo dije hace mucho. Ok, pero decime más fácil, ¿para dónde juega la coalición cívica? Es neutral. Así lo terminamos el tema. Pugnamos el voto. Ah, impugnan el voto. Bueno, ya está. Obvio. Impugnan el voto. Entonces, decí la verdad. Porque dentro de seis meses no vale el perdón. Pero ¿en qué momento mentimos? A ver, ¿con qué mentimos? Decime, porque si no, no queda claro. Me parece que está confundida. Cuando yo veo que muchos atacan a Massa, cuando fueron masistas, como Ritondo, por ejemplo, es una vergüenza, si es socio de Massa. Entonces, yo fui perseguida por Massa. Un hijo mío no puede volver al país por las amenazas de Massa. Nosotros denunciamos a Novo. Al fiscal Novo. Al fiscal Novo. Al fiscal Novo. Al fiscal Novo. El crimen. Sí. ¿Está? Sí. Los que pusimos el cuerpo fuimos nosotros. Y nosotros vamos al voto con nulo. ¿Y te puedo hacer una pregunta, Lilita? Ahora, hay gente que dice que impugnar el voto es ser funcional a Massa, porque Massa puede ganar. ¿Qué le contestás a eso? Como lo dijo la ley electoral, en las PASO cuenta el voto en blanco, pero en la general no. Ok. Pero entre dos males, entre dos males, hay que alejarse del mal, querido. ¿Sabés por qué? Porque ese comité judío eligió quiénes iban. Sí, pero para mí, yo, déjame no coincidir con esa analogía, pero bueno. Para preguntarle a Lilita, yo no sé si me escuchás. Lucas Morando, buenas tardes. Yo te quería preguntar si no te parece un poco fuerte que un político recomienda impugnar el voto públicamente. Yo no. ¿Sabés por qué? Porque después de 30 años de lucha defiendo lo mismo, la República, la Constitución y los derechos humanos. Bueno. Lo que no veo es que ustedes reproduzcan lo que yo digo. Bueno, lo estamos reproduciendo acá. Con gusto, hagamos una cosa. Estás invitada a venir siempre acá. Estás invitada a venir siempre acá. Pero nosotros no mentimos, ¿eh? A ver un segundo. Nosotros no mentimos. Sí. Esperen, segundo. Sí. No me preocupa. No me preocupa. Justo estaba viendo. Porque la verdad es que voy a cortar la televisión para siempre. Porque ustedes me van a causar una semena. No, nosotros no. Serán ustedes los políticos. Nosotros no. Bueno. ¿Listo? Bueno, ahí está. Cortó. Ya está. Aclaró, aclaró Lilita Carrió. No está en ningún lado. Yo igual voy a hacer una aclaración de la aclaración. Eso que dijo de comparar con la Segunda Guerra Mundial y comparar a Milley con Hitler, a mí no me gusta. Me parece una banalización absoluta. Yo se lo quería decir, pero bueno, ya corto. Una banalización absoluta de lo que nos pasó a nosotros los judíos. No me gusta. Después que metimos, porque no sé qué, ya está. Para mí entendió mal. Quedó claro. Porque vos nunca dijiste que estaba al lado del otro. Acá en el medio. Acá en el medio juega Carrió. Bueno, ¿qué más? ¿Puedo decir una cosa? Porque tengo...